Seguro. Igualmente, ser dirigente de club en Catamarca es una actividad muy sacrificada, ¿no? Absolutamente. Hay que poner mucha gana y a veces también plata. Hay que poner plata, hay que poner tiempo, hay que poner... Y hay veces que incluso no es grata, porque uno pone, pone, pone en todo sentido, actividad, dinero, lo que fuera, y en sí siempre está cuestionado. Entonces se cansan y se van dejando. Por eso yo siempre digo, y vamos a apoyar más a aquellos clubes que tengan dirigencia, que sumen a los jóvenes, que sumen a las mujeres. Y que haya más en la comisión directiva, más de una o dos personas que habitualmente son los únicos que quedan. Hay que apoyar a los jóvenes, que los jóvenes se sumen a las comisiones directivas para que esto se pueda generar mucho más deporte. Ahora, no se puede pensar en el despegue de Catamarca en diferentes disciplinas deportivas, digo, a nivel profesional, sin la consolidación de los clubes, ¿no? Exactamente. Pregunto, más bien que una afirmación. Es una buena pregunta, porque en realidad hay muchos errores hasta en la diagramación. Un club es una institución de un grado. Una asociación debe tener tres clubes para hacer asociación. Una federación debe tener tres asociaciones. Eso lo establece la ley del deporte. Y en realidad aquí se han hecho que hay asociaciones que no tienen clubes. Entonces, digo, hay veces que se toman mal las cosas. Por eso hay que empezar a fortalecer los clubes para que se fortalezcan las asociaciones y así trabajar con las federaciones y confederaciones nacionales para poder llegar a un nivel de alto rendimiento. Nosotros tenemos en el deporte individual, como puede ser mountain bike, ciclismo, judo, atletismo, seguramente valores que con pocos años de trabajo vamos a tener a nivel olímpico, seguramente. Sí, es el proyecto. Es el proyecto. Es el proyecto que estamos trabajando. En el deporte conjunto cuesta un poco más. Claro. Sí, porque tiene que ver mucho con la condición económica de los clubes, porque esto es netamente empresarial y económico. Claro. En cambio, en el deporte individual estamos convencidos de que vamos a tener catamarqueños representados en el mundo. Estamos seguros. ¿Qué deportes? Atletismo, ciclismo, mountain bike, judo, gimnasia deportiva, patín. Son deportes de que seguramente vamos a estar y vamos a hacer un trabajo en este centro de alto rendimiento para que una vez que se detectó el talento, también podamos trabajar y darles una mano a nivel de alto rendimiento profesional. Claro. Hablaba recién de una especie de redireccionamiento del proyecto de volei, que se encontró Catamarca de repente con un equipo en la segunda división y después en la primera división, pero muy a fuerza de poner recurso económico. ¿Qué incluye este redireccionamiento del proyecto? Solamente recurso económico, que esa es la crítica. No puede el Estado solventar un equipo y simplemente que salga del Estado y que solamente sea un show. Y un show que ni siquiera hay gente que lo siga, porque lamentablemente en los partidos anteriores había 200 o 300 personas nada más a un espectáculo de un nivel increíble. Entonces el trabajo es generar con los selectivos juveniles, selectivos catamarqueños, que puedan entrenar con ellos, que podamos dejar algo en la provincia de esta erogación que tiene el Estado, que realmente el recurso, porque son excelentes jugadores, una capacidad técnica increíble del cuerpo técnico, pero que le quede a la provincia. Es mi interés. Que hagan escuela, por lo menos. Que hagan escuela. Y haciendo una base. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos un evento donde hubo entre 400 y 500 chicos, que ahora nos van a acompañar en el partido. Entonces, que realmente lo vean como modelo, pero que quede la capacidad técnica en un futuro en jugadores nuestros o en técnicos nuestros. Ese es el objetivo. Que Catamarca tenga un gran nivel de volei para estar en ese nivel. Por supuesto que hay que tener refuerzos extranjeros si quiere estar en ese nivel. Yo no digo que eso no sea así. O no digo que el Estado no tenga que aportar. Yo lo que digo es que no puede hacer todo el Estado y depender todo el Estado y que simplemente quede en un grupo de 14 jugadores y que se vaya fuera de la provincia. Seguro. Y después, el básquet. Un deporte en el que Catamarca, con mucho esfuerzo y también con mucho esfuerzo de la vigencia, logra mantenerse en algunas categorías, pero bueno, están vez tras vez tropezando con problemas organizativos y muchas cuestiones también del tema económico, ¿no? Sí, el básquet es una disciplina también que el Estado aporta mucho al club, en este caso a los clubes que entraron en la Liga C, lo vamos a dar una mano a todos, que son cuatro clubes, y bueno, y a Olimpia, que nos está representando en lo que hoy tenemos la máxima categoría de nuestro básquet, que también le estamos dando todo el apoyo económico. Pero la ventaja que tiene el básquet es que hay un semillero importante. Y que ahí se empiezan a notar juveniles que pronto van a estar jugando en las primeras de distintos clubes y que empieza a mostrarse que esto es lo que apontamos. Podemos tener un equipo de primeros y podemos tener extranjeros o de otras provincias, pero debe haber semillero. Y hoy podemos decir que Olimpia, que Indú, que Red Star, que Villacuba, que Salta, tiene un semillero muy grande en básquet que el futuro y el acompañamiento dirigencial y la estructura, va a poder cegar que realmente tengamos un muy buen nivel propio de básquet. La formación de jugadores también puede ser una cuestión económica importante para los clubes, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, por ejemplo, a nivel voley, lo que hace el Dream Team Bolívar, forma jugadores y los vende. Claro. Entonces, porque tiene una capacitación desde abajo y esa venta de jugadores genera recursos para los clubes. Y entonces después se hace un círculo. Bueno, lo mismo queremos nosotros. También es cierto que hay una realidad para los clubes de la capital y una realidad totalmente diferente para los clubes del interior, ¿no? Es mucho más duro todavía, si se quiere. Sí, pero la estamos modificando. La estamos modificando porque estamos nosotros, por ejemplo, te puedo decir todos los departamentos que hemos visitado, pero para darte un ejemplo, el sábado estuvimos en la liga de Ancasti, donde tenían problemas desde el arbitraje hasta los equipos, y le hemos dado los equipos a todos, le hemos solventado el arbitraje para que ellos puedan participar. ¿Y qué les pedimos a cambio? Inferiores. Que empiecen a trabajar con los chicos, que generen... Entonces nosotros sabemos que hay que se regularicen institucionalmente, jurídicamente. Entonces eso es lo que nos va a dar instituciones serias, instituciones intermedias, donde a partir de eso el deporte pueda crecer de verdad. Bien. ¿Cuáles son los proyectos a más corto plazo en los que se están trabajando? Bueno, uno de los que te decía era la cancha de hockey sobre el césped, que es fundamental para el hockey, el apoyo de la unión de rugby, que tengamos la unión catamarcaña de rugby, el apoyo al deporte individual y las becas para deportistas que van a estar preseleccionados o tener un ranking provincial. Tenemos los trasandinos, los judejud, que por primera vez se ha hecho el selectivo en todo el interior, o sea que todos los departamentos pudieron presentar a sus jugadores, se han hecho preselectivos y ahora se hace la selección final. Y bueno, y tenemos muchísimas actividades, por ejemplo, con el tema del deporte social en la calle y en los interescolares. Todas estas cuestiones son para generar el interescolar de disciplinas que no son convencionales. Queremos apoyar a gente desde arco y flecha, porque todo es deporte. En el deporte motor, lo que sí siempre decimos, nosotros no apoyamos autos, no apoyamos vehículos, pero sí apoyamos a los eventos. Y hay algo importante que lanzamos el lunes, que es toda la parte de deporte de la rama femenina. Nosotros en el interior tenemos poco deporte para la mujer. Y justo hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, no hicimos lanzamiento hoy, pero lo vamos a hacer el lunes, porque esperamos a nuestra señora gobernadora. Vamos a realizar más de 10 disciplinas en todo el interior y vamos a hacer la liga también de fútbol femenino, que hay muchas chicas que juegan al fútbol, y se le va a dar mucha importancia a la mujer en el deporte, que ahora estaba relegada. Bien. Así que, bueno, y volviendo al tema del principio, en Copa Argentina ha confirmado varios partidos más para Catamarca. Tenemos el día 15, Banfield-Rafael, Aquilmes-Atlanta, jornada doble. El día 20 tenemos Tigre-Gimnasia, Atlético-Tucumán-Italiano, el día 20. El día 27 juega policial, que invitamos a todos los catamarqueños que nos acompañen. Y después tenemos dos partidos de octavos de final. Uno es Boca, y si quiere el otro es policial, si gana la fase también. En cuarto de final tendríamos un equipo de Avellaneda, según el contrato, independiente perdido, o sea que nos queda el Racing, y tenemos una semifinal, que hay dos opciones que pueden llegar a ser, obviamente depende de los resultados deportivos. Puede ser un Boca Racing, o puede ser un Rivero policial, ¿por qué no? Que es lo que queremos nosotros. Si policial sigue ganando. Todo esto depende de los resultados deportivos, por supuesto, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, y a su disposición para lo que podemos hacer. Igualmente.